Tenemos una actualización sobre la salud del líder republicano del Senado Mitch McConnell. El médico del Capitolio que lo trata divulgó una carta asegurando que tras el episodio del 30 de agosto, el senador fue sometido a una evaluación neurológica integral. Esta revisión médica concluyó que no existe evidencia que McConnell tenga un trastorno convulsivo o haya sufrido un derrame cerebral, un accidente isquémico transitorio o que tenga un trastorno del movimiento como la enfermedad del Parkinson.